Hola chicos, buenos días. Espero que estén bien allá en su casita. Gracias por asistir a la clase en línea. Muy bien, vamos a la segunda clase de ortografía que es prefijos y sufijos que se escriben con B. Bien chicos, recordamos lo que les venía explicando la clase pasada. Los prefijos son partículas que anteponemos a las palabras para formar derivados. Bien, como su nombre lo dice, pre va antes de la palabra. Muy bien, aquí tenemos otro significado. Morfemas derivativos que van delante del eczema y modifican su significado. Recordemos que van antes de lo que es la palabra madre o de la palabra raíz. Y aquí vienen algunos ejemplos de prefijos. Por ejemplo, anti que significa oposición, de o desde que significa negación y imp que significa negación, pos que significa después o detrás y pre que significa anterioridad y re que significa repetición y sub que significa debajo o inferioridad. Continuamos. Muy bien, ahora les voy a explicar los sufijos. Bien, viene aquí lo que es el concepto. Los sufijos son partículas que se añaden al final de algunas palabras para formar otras nuevas. Aquí es diferente que los prefijos van antes y los sufijos van después. Ejemplos de palabras con sufijos. Por ejemplo, niño le agregamos el sufijo es y nos da como resultado niñez. Y así, ventana más illa, ventanilla. Cariño más oso, cariñoso. Camión más héroe, camionero. Y ventana más illa, ventanilla. Entonces, así agregando lo que son los sufijos, vamos a cambiar lo que es el concepto de la palabra madre. Ok, ahora vamos a ver ejemplos de los prefijos con B. Sí, viene el prefijo bien, bio, bi y su. El prefijo bien, como su palabra lo dice, es un bien. Bio significa vida. Bi significa dos y sub significa debajo de o inferior. Por ejemplo, derivado de bien, bienhechor. Bio, bioenergía. Bi, bicolor y sub, subsuelo. Ok, bienhechor que hace el bien. Bioenergía, que significa que saca lo que es energía de la vida. Y bi significa dos, por ejemplo, bicolor, dos colores y sub, suelo, que es debajo del suelo o inferior a este. Ok, continuamos. Ahora, los sufijos con B. Sí, los sufijos con B son BLE, ABA, BILIDAD y BUNDO. El sufijo BLE significa susceptible de. ABA, que es el copretérito, sí, de lo que es el indicativo. Y BILIDAD, que significa lo que es una cualidad. Y BUNDO intensifica la palabra. Y aquí vienen unos ejemplos. RESPETABLE, sí, que es susceptible a. RESPETABA, que está aquí en copretérito del indicativo. Y RESPETABILIDAD, que significa una cualidad. Y ERRABUNDO, está aquí intensificando lo que es la palabra. Continuamos. Muy bien, chicos. Espero sus tareas en la plataforma de Classroom. Si no les quedó claro la clase, volvemos a ver lo que es el video. Y si no, espero sus dudas en la plataforma. Hasta luego. Nos vemos en la próxima clase.